Muy buenos días. Somos FundeVida, Fundación de Niños con Cáncer. Tenemos más de 18 años de estar trabajando al beneficio de todos los niños de la costa caribe con diagnósticos de cáncer y enfermedades hemato-oncológicas. En esta mañana me encuentro con la señora Marta y mi nombre es Angélica Montalvo. Buenos días, soy Marta Ramírez, soy la mamá de Karen García y le agradezco a la Armada Nacional, Fuerza Naval del Caribe y a Aviación Naval por su apoyo. Dios los bendiga.